Motoreando la fe, sobre dos ruedas iré, y con tu palabra, Señor, tanquearé. Reflexión diaria del Evangelio, con el Padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Muy, muy buenos días, querida familia motera, hermandad biker, queridos moteros de la fe. Hoy, 18 de octubre, el Señor nos regala su palabra a través de San Lucas, capítulo 10, del 1 al 9. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. Y quiero detenerme en un aspecto del Evangelio que siempre me ha llamado la atención. Me parece muy curioso este punto. El Señor, recomendándole a los discípulos que ha enviado de dos en dos, una de las cosas que les dice es, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Suena extraño, porque nos han enseñado que una de las normas de buena educación es saludar al que nos encontramos. ¿Por qué el Señor a los discípulos les dice, no se detengan a saludar a nadie en el camino? Con esto lo que el Señor está expresando es, diciéndoles, no se entretengan en el camino. Porque si se entretienen al caminar, pueden despistarse y olvidarse de cuál es la misión que van a realizar. Eso es lo que nos quiere decir. Cuando uno se encamina en un proyecto de vida y se pone a saludar en el camino, es decir, es dar la oportunidad de despistarse, de no continuar avanzando. Y entonces lo que hago es estancarme o retroceder. Eso es lo que significa no detenerse a saludar. Curioso este aspecto. Hay veces puede pasar por alto. Esto es algo inadvertido, no lo predicamos. Por eso quiero hacer énfasis en este detalle, para que una vez más, vuelvo a repetir, no nos distraigamos en el camino. Cuando salimos a rodar en las motos, algunas veces no llegamos a donde queremos ir, porque nos distraemos. Claro, en el camino se encuentran cosas muy bonitas, hermosas. Pero hay veces lo secundario se convierte en lo primario. Y entonces, la meta, el deseo de llegar a cierto lugar, no se logra. No porque no haya tenido los medios, sino porque me distraje. Pidamos al Señor que con la luz del Espíritu nos ilumine para que avancemos. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir esta breve reflexión.